3 de julio santo tomás apóstol lectura del santo evangelio según san juan tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y tomás con ellos llegó jesús estando cerrada las puertas se puso en medio y dijo paz a vosotros luego dijo a tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó tomás señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto has creído bienaventurados los que crean sin haber visto palabra del señor quien no conoce este pasaje de los evangelios muchos se dicen como o peor que santo tomás otros dicen que son el mellizo asegurando que si no ven no creen otros en cambio se sienten felices de creer y ven porque creen ven lo que los escépticos y los descreídos no ven por empezar ven en la creación un autor que refleja su bondad y su belleza en ella al final la experiencia muestra que no se trata tanto de ver para creer sino de creer para ver ciertamente la fe es el don que nos permite marchar en la oscuridad esta oscuridad que nos circunda y atravesarla y si no vemos todavía completamente la luz al menos percibimos los acontecimientos en la opacidad de la fe pero quien camina por la fe no camina ciegas precisamente hoy muchas vidas están desorientadas por falta de fe no saben leer los acontecimientos desde la fe cuanto mayor es la confusión cuanto mayor es la perversión y toda otra suerte de maldad para quien no tiene la fe la vida le resulta insoportable tomás dudó y no solo puso en duda el relato de los otros apóstoles es decir que le han dicho que habían visto al señor resucitado sino que dudó de la resurrección en sí recordemos que este tomás es el mismo que cuando jesús decide regresar a la judía cuando sabía que lo esperaban para matarlo y decide igualmente ir porque lázaro había muerto los discípulos se oponen porque le recuerdan que querían lapidarlo entonces tomás el llamado dídimo dijo a los otros discípulos vayamos también nosotros a morir con él se podría interpretar la suya como una actitud valerosa y decidida de no abandonar al señor pese a que eso comportase ir a la muerte y parece revelar una personalidad determinada a seguir a jesús siempre hasta compartir la muerte si era necesario quizás a la luz de lo acontecido con jesús resucitado antes que también a él se le apareciera se podría pensar que tomás invitando a los demás a seguir a jesús y a correr el riesgo de que lo matasen también a ellos estuviera siendo alarde de fidelidad de cualquier modo lo que sí es cierto es que ahora niega la fe en la resurrección de su maestro y señor y lo niega a pesar de que jesús había dicho que sería muerto por causa de las autoridades judías y resucitaría el tercer día y no sólo lo había dicho sino que sus compañeros, los otros apóstoles ahora daban testimonio de ello pero tomás no creía a los ocho días es decir, al siguiente domingo de la primera aparición del señor a los discípulos estando tomás con los demás al decirle a jesús que toque sus llagas reacciona el antes incrédulo reconociéndolo no sólo como el señor resucitado sino además como su dios o sea no sólo lo reconoce como resucitado sino que hace una declaración de fe en la divinidad de jesús señor mío dios mío y si tomás partió de la duda y desde la duda llegó a la mayor expresión de fe esto nos dice que una persona de buena voluntad que duda que no tiene fe si se empeña en buscar la verdad se encontrará con jesús incluso con jesús eucaristía jesús eucarístico se convierte así en el inicio en el cumplimiento de la salvación personal esto que digo trae a la memoria la filósofa Simone Weil de quien alguna vez hablé intelectual activista en los años 30 del pasado siglo que incursionó por el anarquismo y el marxismo para conocer la vida de los trabajadores ella misma se hizo uno de ellos en una fábrica durante un año siempre inquieta y preocupada por cuestiones sociales su vida comienza a girar hacia otra dirección y del ateísmo llega Jesús sin llegar a bultillarse muere con 34 años al menos que se sepa cae de rodillas por vez primera en su vida y lo dice ella en la basílica de San Francisco de Asís Jesús les reprocha no solo a Tomás sino a todos la incredulidad porque me has visto has creído bienaventurados los que crean sin haber visto en cierto modo debemos considerarnos bienaventurados porque creemos sin haber visto ese reproche nota cierta amargura de parte de Jesús porque a pesar de que Él nunca los había engañado y que les había dicho más de una vez que resucitaría no le habían creído y cuando llegó un momento a la cruz abandonaron y huyeron dichosos bienaventurados nosotros si no necesitamos ni pedimos pruebas porque creemos que Él o mejor dicho creemos en Él y creyendo en Dios y creer en Jesucristo verdadero hombre y verdadero Dios significa que le creemos a Él que creemos en sus palabras que creemos en la palabra Abraham fue bienaventurado y Dios lo bendijo porque creyó María es la bienaventurada por la antonomasia por haber creído lo que Dios le dijo por medio de su ángel por eso el modelo del creyente aún más que Abraham la Santísima Virgen que vivía de la fe y que custodiaba a cada cosa en su corazón porque leía por medio del Espíritu y aunque había guardado todo en su corazón y ciertamente con mayor fuerza de impresión el anuncio del ángel y la profecía de Simeón su fe fue tan grande que a pesar de la contradicción que se le presentaba entre su hijo pendiendo en la cruz y las promesas del trono de David que no tendría fin y que iba a ser gloria de Israel y luz de las naciones a pesar de eso no sucumbió sino que fue tan fuerte aquella fe que hizo que pudiese mantenerse en pie en el Gólgota por eso son de despreciar las insinuaciones que la Virgen dudó que se creyó traicionada como también esas representaciones que la hacen desmayada en el Gólgota y asistida por otras mujeres la fe de María era más firme y fuerte que la roca donde estaba clavada la cruz María no dudó fe en Jesús significó hace dos mil años y lo es hoy creer en su palabra muchas veces no son los milagros suficiente motivo para creer es muy cierto aquello que para el que no cree ningún milagro es suficiente como tampoco para el que cree es necesario los milagros son signos signos para saber donde está la mano de Dios y al de corazón abierto lo ayuda lo confirma en su fe refuerza la esperanza por todo esto mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua no la última sino una la fiesta de la Pascua cuenta San Juan que muchos creyeron al ver los signos que realizaba es decir los milagros y agrega el evangelista pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos o sea sabía que los duros de corazón pese a ver no creerían ni les serviría para su salvación bueno puesto que hoy celebramos el apóstol santo Tomás recordemos algo más lo que los evangelios dicen de él en la última cena cuando próxima estaba la pasión y muerte Jesús se dirige a los discípulos y les anuncia que va a prepararles un lugar y luego les dice que el lugar a donde él se va ellos conocen el camino bueno es de imaginar que ninguno de los futuros apóstoles entendió que quiso decir donde se iba y que camino se trataba Tomás más decidido de los demás interviene diciendo señor no sabemos dónde vas y cómo podemos conocer el camino y Jesús responde yo soy el camino la verdad y la vida la clara respuesta del señor gracias a la pregunta de Tomás es la revelación fundamental para todos nosotros de la verdad que no hay otro camino a la vida que Jesucristo en la verdad en la vida es el camino el único camino que lleva al Padre hoy santo Tomás nos llama a repetir con él ante Jesucristo en el santísimo sacramento Señor mío Dios mío y hacer instrumentos para que otros se encuentren en Jesús a la única verdad en este mundo plagado de mentiras y de errores y den con el único camino que lleva a la vida alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre lo que más va a ser y breakfast todo miserable